Las acciones que se determine realizar desde los diversos órdenes de gobierno para apoyar a las personas con autismo deben de ser reales. Lamentablemente, en la mayoría de las ocasiones, todo se queda en el papel, incluyendo algunas iniciativas en el Congreso del Estado. Así lo expresó la presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, Alma Marina Vitela. Tenemos que seguir buscando medidas de inclusión, que sería una de las principales, y de atención especializada para cada persona que tenga una necesidad de este tipo. Se tiene que buscar que sean iniciativas que no sean solamente declaratorias, que se tenga que tener la obligatoriedad y mecanismos que le permitan ser ejecutadas. Yo creo que hay que buscarlas, son cosas que son enfermedades o son discapacidades o son problemas de salud que los dictaminan recientemente, por decir de alguna forma. Pero yo creo que las políticas públicas tienen que tender a que se encuentren los mecanismos para que sean incluidos y para que sean ejecutadas. ¡Gracias!